Que su vehículo, casa y oficina tengan la mejor fragancia de fresa, cereza y más de 40 olores. Le ofrecemos productos para darle brillo a las llantas de su vehículo, rejuvenecer neumáticos, mejorar la apariencia y protección contra el paso del tiempo. Con armoral, protege el tablero del sol. Lo puede utilizar en acrílicos, muebles de madera en la casa y oficina. Cuenta con aroma y no deja grasa en la superficie. Aclare los cristales de mesas, ventanas, vidrios, cristalería en general, con limpia vidrios. Producto de limpieza fácil y secador rápido. Tu aroma lo espera en Manuel Vega y Vega Muñoz, esquina. Visítenos.